Bueno, ¿tendrá el estatus de Puerto Rico la misma atención con este nuevo congreso? Hablamos con Aníbal Acevedo Vila y su análisis. Bueno, muy buenas tardes a todos y primero que nada felicidades en el nuevo año a todo el equipo aquí de las noticias de Tele11 y a todos los amigos televidentes. Como todos los años, cuando comienza un nuevo año, y en este caso comienza un nuevo congreso, mañana juran los nuevos congresistas y hay unas controversias que no tienen que ver con Puerto Rico, que también vamos a estar atentos. Hoy el periódico El Nuevo Día publica una extensa entrevista del periodista José Delgado a la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez. Hay que leerla con mucho cuidado. Nidia le envía ahí mensajes a su compañera de Cámara de Representantes, Jennifer González. Le envía mensajes al Partido Popular, le envía mensajes al pueblo de Puerto Rico y dice algunas cosas personales. Por ejemplo, no cierra la puerta a que vuelva a correr en el 2024. Mucha gente, había el rumor de que quizás Nidia se retire. En octubre de este año se convierte en la o el congresista de origen puertorriqueño de más tiempo en el Congreso, superando el periodo de José Serrano y se reafirma en que tiene una estrecha relación de colaboración y de amistad con el nuevo líder de los demócratas, Joaquín Jeffrey. Vamos a ver los mensajes que le manda a la comisionada residente Jennifer González. Ella relata cómo consiguió los votos. Nidia, para el proyecto de estatus 8393, inclusive por primera vez dice que había cinco o seis congresistas demócratas que no querían votar a favor y que ella los convenció. Para mí es un mensaje subliminal a Jennifer González. Yo conseguí todos los votos demócratas. Cuando se le pregunta qué va a pasar en este nuevo Congreso, entonces ella pone la responsabilidad en Jennifer González y le dice bueno, tendrá ahora que Jennifer decir si consigue los votos en los republicanos que a partir de mañana son mayoría en la Cámara de Representantes y a la pregunta de si aquellas expresiones que hizo Jennifer González sobre la puertorriqueñidad de Alexandria Ocasio-Cortez e inclusive que hizo referencia a que los puertorriqueños allá en Nueva York parece que se dedican a peleas de barrio, pues Nidia fue muy fuerte en decir que eso fue un insulto inaceptable y recordó los tiempos cuando ella llegó al Congreso donde se podía trabajar de forma bipartita algo que se ha perdido tristemente en el Congreso. Créanme, allá las cosas hasta a veces son peores que las peleas que vemos aquí entre populares, PNP y de los otros partidos. Al Partido Popular, si podemos ver la próxima al Partido Popular también le manda un mensaje, dice que las opciones en cualquier proyecto tienen que ser no territoriales. Nidia dice que hay un consenso entre los demócratas de que Puerto Rico es una colonia y que hay que resolver el problema colonial. Yo no recuerdo a nadie hablar de esa forma tan categórica como lo ha hecho y dice que volver a incluir el estatus territorial sería, y sobre palabras de ella, sería una hipocresía más y en cuanto al Partido Popular le vuelve a hacer una invitación y le dice tráiganme una definición de Estado Libre Asociado que sea no colonial, no territorial y la consideramos, que esa ha sido la postura oficial del Partido Popular en los últimos 30 años, inclusive usa la expresión de se durmieron en las pajas en una expresión de que el Partido Popular no hizo lo que ella entendía, debía hacer y estar presente. Y en términos generales, al pueblo de Puerto Rico, si podemos ver la próxima dice claramente que para ella, para Nidia Velázquez, no es aceptable ninguna propuesta de estatus que no reconozca la ciudadanía americana en la libre asociación y inclusive dijo que ella puso la raya, como decimos aquí en Puerto Rico en las últimas 24 horas antes que el proyecto se aprobara y dijo, si no está la ciudadanía americana en la libre asociación y si no están los observadores internacionales, yo no voy a respaldar el proyecto y lo logro. Y, importante, dijo claramente que ella está en contra de utilizar el 8393 como un modelo para otro embeleco de otro plebiscito criollo eso no lo había dicho hasta ahora Steny Hoyer, que deja de ser el líder de los demócratas a partir de mañana había propuesto que el gobernador convocara a un plebiscito criollo y ella dijo, eso es inaceptable hay que leer esa entrevista de Nidia Velázquez estará en minoría ahora pero sigue siendo la puertorriqueña más poderosa en Washington tiene el oído de la Casa Blanca tenía el oído de Nancy Pelosi ahora tiene el oído de Jaquín Jeffries el nuevo líder de los demócratas Gracias por ver el video Gracias por ver el video